¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? No, estoy bien. Gracias. Está cansado y nervioso. La vida le tendió una trampa. Perdón. Señora. ¿Cómo se llama? Zana Kognitsch. Elvis Presley. Encantada. ¿De qué país del este es? De Francia. Mis padres eran yugoslavos de Eslovenia. Oh, listo. Mañana, tarde y noche. Está todo. Las medicinas, las dosis. Sigue las instrucciones. Entonces, mañana cura de la cicatriz con clorexidrina. ¿Clorexidrina? No dice cuántas píldoras. No, no son píldoras. Es un desinfectante para la cicatriz. Oiga, ¿tiene alguna experiencia en curas por casualidad? Pues claro que sí. Sí, fui auxiliar de veterinaria. Perfecto. Soy un puerco. Un jabalí. Un esqueleto de jabalí acechado por los buitres. Al sol de mediodía. Sí. Tiene un cabello bonito. Es importado de la India. ¿Se lo puedo tocar? Claro, como quiera. Adelante. Es largo. Y suave. ¿Cuándo se le ha vuelto blanco? ¿De verdad lo quieres saber? Sí. Una noche de tormenta en el 86.